Ellos son algunos de los miembros que de ahora en adelante usted como estudiante va a ver en la federación, pero ¿quiénes son? ¿qué hacen? Ellos mismos nos cuentan. Hola, mi nombre es Luis Siles, yo soy estudiante de Derecho, soy el presidente electo de la Federación de Estudiantes, en las últimas elecciones federativas fui electo por parte del partido PROGRE. Hola, mi nombre es Silvia Rojas, soy de Podas de la Juela, entré a la U en 2013. Hola, soy Vladimir Zagot, soy estudiante de Computación Informática, actualmente tengo 22 años, por el partido PROGRE quedé electo a lo que es el Consejo Universitario. Este año, el partido de Luis, Silvia y Vladimir resultó electo para representar a los estudiantes de la UCR. Según el reporte del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, PROGRE alcanzó 3.680 votos, seguido de Alternativa, partido que resultó electo el año anterior. ¿Pero qué metas tienen como equipo una vez que lleguen a la federación? Los tres principales ejes o las tres principales prioridades que ponemos como parte de la federación y que pongo yo en discusión en la universidad ahorita como presidente electo, es importante que el estudiante vuelva a ser la prioridad de la universidad, es algo que se ha dejado un poco de lado y muchas veces no se nos toma en cuenta, para tomar en cuenta también la realidad de la universidad, que el estudiante se le reconozca que es estudiante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que eso tenga incidencia directa en el sistema de becas, también que se discuta la defensa del medio ambiente, el ecologismo, la universidad, la utilización de nuevas energías, eso es importante. Vladimir Zagot y Silvia Rojas fueron los electos para representar a los estudiantes ante el Consejo Universitario. Respeto, transparencia, comunicación, son algunos de los valores que quieren implantar en su trabajo. Queremos pues en primera instancia reforzar todo lo que es el respeto en el campus universitario, creemos que es fundamental el respeto entre todos los estudiantes, entre todo lo que es los profesores, personal docente en general, también queremos trabajar en todo lo que es el tema de la transparencia, que la gente sienta que la federación está ahí para ellos, que es un espacio abierto en el que todas y todos pueden ir a trabajar. Queremos que este año la federación sea pues un espacio en el que la gente se sienta cómoda. Este 2015, aproximadamente 8 mil estudiantes asistieron a ejercer su derecho al voto, una participación menor a la registrada en años anteriores. El abstencionismo alcanzó el 78%. Se espera que el traspaso de poderes se efectúe en la última semana de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!